Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años. ¿No le parece un poco raro? ¿El qué? Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio. En las dos, cinco personas presentes. En las dos, un niño de 10 años. Quizás sea un aviso. ¡Suelta el arma! Esto no encaja. Va a pasar otra vez.